muy buenas a todos sean bienvenidos a este canal que lo que vamos a hacer es poder añadir un calendario desde la misma aplicación de Alexa les habla luis felipe camilo mercedes y hoy les voy a traer un vídeo que lo que vamos a hacer es poder añadir un calendario desde la propia app de Alexa lo que vamos a hacer es entrar a nuestra aplicación de Alexa vamos a darle donde dice more aquí vemos algo diferente ahora vemos la opción calendario si le doy a esta opción llamada calendario nos mostrará un breve resumen de todo lo que tenemos en nuestro calendario pero también hay una opción muy buena que podemos añadir un evento desde la misma aplicación de Alexa entonces le damos vamos a poner como ejemplo youtube dice todos los eventos la fecha de inicio desde cuando quiero que inicie que es desde hoy pero pueden ponerlo de mañana la hora de inicio desde qué hora quiero que inicie el día que quiero que termine arriba nos preguntaba el día que iniciamos ahora vamos a poner el día que queremos que termine eso va a terminar el 18 y a qué hora queremos que eso termine podemos poner horas diferente entonces donde quiero que se agregue eso en en mi calendario llamado clase de ben sígueme del antiguo testamento si quiero que sea por localización dejar una nota así si quiero que sea por localización pongo mi ubicación y inmediatamente el calendario se activará cuando esté en esa ubicación específica y podemos dejar una nota de cómo se llama este evento una breve reseña para que nosotros tengamos una idea de cómo se titula este evento vamos a poner youtube también luego que tenemos todo esto le damos a mano derecha arriba donde dice guardar y automáticamente este evento se ha guardado en nuestro calendario el es el evento de youtube hoy a las 4 de la tarde que termina el viernes 18 de noviembre a las 7 de la tarde y y y y y y y y y